El pasado fin de semana, más de 70 ciclistas participaron en la 39ª edición de la carrera social Fiestas de Barbastro. Es un recorrido de 2,100 km aproximadamente, se van a dar 22 vueltas y es una prueba que está integrada en la Copa Criterium de Aragón, puntuable, y es el inicio de la copa con que damos el pistoletazo de salida. Dorsales colocados, chip en marcha y todo listo para arrancar esta prueba reservada a ciclistas federados de todas las categorías a partir de carete. El recorrido es un circuito urbano que tiene sus complicaciones porque hay curvas cerradas, hay alguna alcantarilla, algún bache, pero bueno, es un circuito bastante chulo que a la gente le gusta y con un poquito de cuidado no va a haber problema. A mí es un circuito que me da muy bien personalmente, son arrancadas, paradas y si estás un poco bien, con un poquito de suerte también, ayuda a los compañeros, se puede conseguir. Soy de Zaragoza y he venido a esta prueba porque es una prueba que llevo varios años participando, el equipo me ha pedido que viniera y además está cerca de casa con los amigos de la zona. El circuito es un ratonero que se llama, muchas curvas cerradas y hago un falso llano que hará mucho daño, hay que estar siempre bien colocado para no perder el grupo y darlo todo. Además está integrada dentro de un criterium que se hace en la zona para un campeonato aquí en Aragón y está bien que haya carreras así. Un domingo de ciclismo del que gusta participantes y espectadores. Estoy animando a mi compañero Héctor que venimos de Almerar, de un pueblo cerca de aquí de Cataluña y bueno es una carrera que siempre os gusta ver porque aquí en Aragón se vive mucho el ciclismo. Venimos de Zaragoza y hemos venido porque los chicos son cadetes de primero y de segundo año y vienen a correr aquí el criterium de barbastro. Vivo aquí pero tengo un único sobrino que es de Formigal, nació en Sahel de Gallego y ha venido a correr en su juventud, fue un corredor bueno, llegó a ser campeón de Aragón y ahora ya tiene 30 años pero la afición le sigue y la verdad es que sigo yo más nerviosa que él. Nervios que se calmaron gracias a los voluntarios encargados de que todo salga bien en esta prueba deportiva. Proteger y tener un poco de precaución y por la seguridad de todos, tanto de gente que viene a ver como de corredores. Vigilar sobre todo este cruce aquí en Paso de Cebra y la gente que viene caminando pues normalmente quiere pasar y claro vienen muy rápido de arriba y hay que tener un poquito de cuidado que no vaya a haber algún problema. Tras una hora y poco más de seis minutos el ciclista Javier Paules se hizo con la victoria de esta carrera social Fiestas de Barbastro. ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Lo abierto! ¡Aúl es que se ve!